Hola Marinas Y una reina linda dejó destrozada Que me puso a reinar y me dio que acababa Con la guardia real, dormida y sin espada Y me entregó al enemigo con las manos atadas Intenté desvenderme y no me salió palabra Toma porque la quise, un día el amor Le puso venda a un hombre y lo cegó No vio que iba cayendo su corazón A un abismo tan negro y nunca lo vio Y no pudo El camino a seguir Le puso Su nombre a un cruz No pudo El camino a seguir Le puso Su nombre a un cruz Cuentan que en las noches largas un hombre lloraba Se oyó que decía Si yo pudiera olvidarla, por Dios la olvidaba No la adoraría Dicen que fue enloqueciendo Que anduvo diciendo Que anduvo diciendo Que Dios se creía Que veía el sol en las noches y la luna brillando en los mediodías Y no pudo El camino a seguir Le puso Su nombre a un cruz Y es un toque Incommodo Pero que cosa tan linda Carlos Mario Oliveira Le doy un año Su nombre País País Leí cuando niño Estas sabias palabras De mi mejor libro La Biblia Sagrada La venganza es dulce Si no es esperada En tierra quien hace En tierra la paga Yo cabe en el desierto Buscándote el agua Cuando no la encontré Lágrimas derramaba Para calmar tu sed Pero tú las tirabas No te perdonaré Y que Dios no lo haga Siendo el amor tan grande Porque el dolor Le impone la tristeza Al corazón Siendo que yo me daba Tal como soy Pusiste indiferencia De tierra al sol Y no pudo El camino a seguir Me puso Su nombre a un cruz No pudo El camino a seguir Me puso Su nombre a un cruz Cuentan que un ave volaba Y que el mar cruz Y que el mar cruzaba Buscando otra orilla Que ya nada le importaba Quedar en las aguas O salvar su vida Dicen tan largo por el vuelo Que en su desespero No se enteraría Que sus alas se alcanzaban Que sus alas se cansaban Y ya no llegaban Nunca llegaría Y no pudo El camino a seguir Me puso Su nombre a un cruz No pudo El camino a seguir Me puso Su nombre a un cruz No pudo No pudo El camino a seguir Me puso Su nombre a un cruz No pudo El camino a seguir Me puso Su nombre es Dios, a todos, el que viene a seguir, que yo soy